qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo de este presentante los en el cuartimos de pp elite en el cual bueno vamos a probar un equipo de perforación con medio de extradores con lilia con conte verde y con banderano de cuarto y porque llevamos a lilia antes de continuar quiero decir que el 59 por ciento de personas que ven vídeos no están suscritas y eso es muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal ya sencillamente porque bueno aumenta la perforación con el tema de su pasiva y además lo tenemos con su rey que acaban al caso su rica es que el héroe recupera un 15 por ciento de los peces perdidos cuando se elimina una desventaja del héroe y bueno es una rey que a muy me sinceramente porque si la tienes con la lilia verde no sirve para nada porque la línea verde nunca se limpia las desventajas o sea tendrás que esperar a que se le vaya una desventaja país y recuperar peces pero bueno por suerte el héroe azul se puede curar y además quita desventajas por lo tanto puede curarse sí pero igualmente sigue siendo una rey que totalmente inútil precisamente totalmente inútil así que nada nos haremos tres partes de su equipo y veremos cómo nos va así que nada vamos con la primera partida primera parte respetamos con la bueno un equipo de arcángeles con solas y con el ludo marca y con él y ser al tributo de los vales una partida muy jodida sinceramente hasta que razonó es una partida bastante pero bastante jodida de porque estamos en contra de una ludo marca estamos en contra de una lisa betón se encuentran un sari encima está bastante complicadito está bastante complicadito pero bueno veremos a ver qué haremos veremos qué queremos a veces va a tirar postulita obviamente perfecto va a tirarme cantita en área y va a bufiarse es lo yo va a atacar en área sencillamente para hacerme daño lo que va a atacarme verdad efectivamente va a atacarme bueno 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 lo malo es que si yo me atrevo a atacar ahorita mismo yo muero a no mames de es en serio a no mames odio este juego de mrds en serio mala suerte siempre tengo en esta cosa tiramos pues esto para curar no yo que sé no es que no quiero tienen una carta sinceramente no quiero tirar una pinche carta mejor aunque vamos a melio a sinceramente ojalá que no sea postura ya ojalá que no sea postura y voy a regresar que no sea postura y voy a regresar que no sea postura y ahora cuando tenemos ronca hacia propio melio a slidor y nos curamos un poquito más de vida porque no nos creamos un poquito de vida para aguantar a un corto golpe ahora bien todo depende de que no le toquen la maravillosa carta level 3 de postura es si le toca cartita lv3 ya perdí la partida ya perdí la partida si o si vale se va a bufiar perfecto cartita lv3 es en serio dale dale este es mi suerte de hoy en día y sabe lo peor que este es un whale este es un whale y le dan la mejor suerte a un maldito whale es que yo no me lo puedo creer ahora que hago y ahora mira mira voy a saber que lo que hacía tanto si atacó con lia se va a morir solita se va a morir solita sí o sí vamos a atacar con una cajita level 2 sencillamente para quitarle un orbe vale adiós y tal idea es la mierda que acuerda partida no me lo puedo creer y tal tal artist le quito orbe se le combina cartas y le toca la última es que es que no vamos con esta partida vamos con la siguiente partida segunda partida contras bueno en la misa podría ser el mismo equipo pero ahora con diferente persona y ahora estamos contra alguien con más cc o sea más cc todavía creo que el otro lleva comida de vida no no sé tuve pero este sí o sí ya comienza obviamente bueno estamos estamos con el equipo de arcángeles es sencillamente un equipo este equipo es bastante fuerte este equipo te revienta en una este equipo si lo está bien lo que te va a doler es lo que te va a doler pero bueno veremos a ver qué podemos hacer no puedo cargar al último y no puedo atacar porque no quiero hacer que salí me pegue un golpe 200 mil de daño lo que voy a curarme sencillamente sacar la última de lilia tampoco es como si tú tampoco como si te ayudara bastante pero bueno la voy a hacer no más porque sí vale vale cantita de ver dos bueno han visto que bueno me curó un 15% pero me acabo de dar cuenta que ese 15 por ciento no es nada eh me acabo de dar cuenta que sí porque ese 15 por ciento no es ni pincho y ahora o sea no me curó nada nada de vida literalmente o sea si está si esta reiki afuera hacia los aliados dirías vale está bien o sea está muy bien ya vale si es así es hacia los aliados pero no solamente es propio hacia la propia lilia por lo tanto bueno qué se va a hacer qué se va a hacer le tocó otra vez postulita no mames de verdad es en serio le tocó otra vez postulita y si a mí bajo un montón de vida y eso es lo peor que si ataco ahorita mismo va a matar me sí o sí con solas y bueno no estamos defendiendo contra puro arcángeles sinceramente y lo peor es lo peor que puede haber es lo peor que puede haber enfrentarnos con puros arcángeles encima contra un equipo que bueno si no gano en cc no puede hacer ni pincho ya te lo digo si no gano en cc no puedo hacer nada no busco habilidades eran que amigas porque dice perfectamente que va a morir así que no importa si lo arranque o no lo arranque o porque si o si va a morir me líos en este mismo turno y vamos también lo verdad vamos a tener fácilmente porque ahorita mismo me líos ni siquiera está saqueado no tengo nada el club es atacar con perforación vale pero bueno si no me dejan atacar porque si ataco me muero que pueda ser que pueda ser e hiciera me remita todo el equipo de cartita en la verdad o cantita secret target carita secret target bueno no estamos y nos están reventando y con full alcán crece así que nada pasamos con la tercera partida tercera partida yo no mames de verdad que esto es un chiste de mierda esto es un chiste mal contado que es esto ya para ver de verdad sencillo tres veces arcángeles tres veces ya no mames de verdad encima son personas reales ni siquiera son bots no sepa poder atacarles y lo peor es que no puedo atacar no puedo atacar si ataco me muero y ahora si ataco en medio se muere por sí así que por las huevas bueno perfecto y encima la carta porque no porque no la gente que lleva sola si tiene una maldita suerte yo llevo a solas y no me toca ninguna carta no me toca ninguna carta por suelo peor y ahora si llevara solas y bueno lo caer en lo siguiente tiraremos pues esto en ver qué coño hago tiramos esto irán que amelio supongo unión bueno va a curar un poco de un poco de vida porque no vale voy a curar un poquito de vida en un cura nada lilia es lo que es lo que me estoy dando cuenta y no cura nada lilia bueno veremos el que pasará veremos el que pasará bueno me tocaron unas malísimas cartas sinceramente va a bufiarse con los marcas no mames que tiene otra posturita no no por favor dime que no tienes otra posturita dime que por favor no tienes otra posturita quiero atacar por una vez y ahora ah bueno por esta vez no por esta vez no tengo una una cartita posturita por esta vez así que es algo muy bueno sinceramente lilia aguanta aún que otro golpe sí que está bastante bien perfecto a ver ahorita mismo tenemos un aumento de perforación debido a bueno al bandrano que aumenta un 10% las estéticas ofensivas y también debido a algún té verde bueno arranqueamos a meliodas encima suela se atiende hoy de verdad sin ser estoy teniendo muy mala suerte en este vídeo eh estoy teniendo muy mala suerte en este vídeo primero con el primero con el emparejamiento de equipos que me atacan fulgur arcángeles eh no hace nada de daño pero bueno no esperaba muchísimo de venir a sinceramente así que nada y la mosca tita de perforación maldita sea es el atrás de suela se me jodió ahí bastante el atrás es la de suela se me jodió bastante ahí mismo a ver si me toca otro rank at y me toca cartita de posturita de no no yo quería que me toque cartita de cómo se dice cartita de perforación pero no me tocó al final no me tocó y creo que se va a morir sola si es lo que no creo que se va a morir lilia si ataco con lilia a no 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 puedo atacar puedo atacar todavía pero cuánto baja bueno ya moría ya va a mi berenjena uf casito de casito muero igualmente bajó muchísima vida y me dio ya está muerto de por sí eh me dio ya está muerto ya a ver quiero matar a alguien por favor quiero matar a alguien este vídeo está haciendo un total fracaso sinceramente este vídeo está haciendo un total fracaso tiramos esto y vamos a esto a ver dale no mato nadie verdad no matan ni pincho ya no matan ni pincho así que nada pasamos con la tercera no creo que la cuarta partida verdad así que nada pasemos con la cuarta partida cuarta partida y bueno me encontré con él o con otro equipo pero es que esto no esto normal esto no quiero ver eso lo que mejor muestre maracas 3 vale pero esta huevada no por favor de verdad a la que se está aquí esta cochinada encima encima lleva algo encima lleva algo encima llevar algo hay por dios a ver voy a matar a gunter vale pues sencillamente para poder curarme vale sencillamente por eso porque bueno con lilia me puedo quitar las desventajas por lo tanto no es tan molesto es creo yo es creo yo que no sea molesto eh vale perfecto mata 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 me lilas de por si mata tú puedes súper tú eres el rey de este juego es bien bien hoy baja muchísimo me lilas con la carta de perforación eh baja muchísimo eh es una bandita de barbaridad bien bien puedo curarme puedo curarme bien 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 eh voy a tirarme dos cartas de merlin por ejemplo vale perfecto y voy a atacarme con el muro si o si pero por suerte tengo a lidia pues para limpiarme y la desventaja de por si vale perfecto me sigue atacando casi 3 perforas a la shit cuánto le baja a la shit mano eh bueno lo que haré es lo siguiente eh puedo atacar el muro perfectamente eh puedo atacar el muro puedo atacar el muro perfectamente eh atacar a lilia lilia de merlin por ejemplo eh o impedir que no caiga en el ultimic lo que impedí cargar no yo yo puedo hacerlo de por si ella ya puede impedir cargar el último si que no importa esto no importa no importa ya puedo quitar el último con el comer con lilia por ejemplo vale nos curamos con cartita level 2 perfecto nada más y atacamos con melias porque no pum pum perfecto no hace ningún crítico porque jamás melias hará críticos eh no me tocaron unas cartas malísimas de por si me tocaron unas cartas malísimas pero bueno intentaré hacer algo con esto eh tiene una cartita de rey muro una cartita ala pero cuánto baja a la mierda pero cuánto baja vale no me mató por suerte no me mató pero igualmente baja muchísimo es impresionante es impresionante no me baja un huevo literalmente con una carta me bajó casi la mitad de la vida de la lilia no puedo creerlo ya no puedo creerlo vale nos curamos con lilia otra vez sinceramente porque bueno ya voy a tener la última de meliodas y bueno me ayuda bastante quieras o no tener la última de meliodas para one shotear todo el equipo a ver meliodas mata 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 tú puedes tú puedes bien 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 lo malo es que ram por ejemplo tiene una cartita de level 2 y también lo malo es que la liburu ya tiene el buffo de perforación por lo tanto eh se viene y y va a intentar me estunearme a una cartita de level 2 vale no me importa eso vale bien bien perfecto y es lo que gané es lo que gané en la primera partida eh por fin gané por fin gané este vídeo no vamos a ser un tan fracaso este vídeo no sé tan no será tan fracasado bueno el último en meliodas deportistas de sesios y one one shotear a todo el equipo creo yo verdad creo yo es encima con gonte verde encima a no la remura aguanta muchísimo el remura aguanta muchísimo pero esta vez sí lo mataremos con la cartita de perforación así que nada pasemos con la quinta partida quinta partida estamos contra bueno esta rosa la mierda hoy estoy campeón 3 tampoco es para encontrarme a webs de verdad tampoco es para encontrarme a super webs master yo que sea ocho milio que lo que chicha seré ahora a la ser los hueles que me estoy encontrando hoy en día y es miércoles es miércoles tampoco es lunes soy ahora es miércoles en miércoles también encontró web ese ojito eh así que es mejor arranquear en viernes sinceramente arranquear los miércoles y lunes es una tortura es una maldita tortura para 20 de mamá de tomar contra porque bueno es el más jodido de por sí yo no puedo cargar a la mierda tiene tiene la rica de chandler tiene la maldita rica de chandler no me jodas bueno es un plan web de nick de nieck no lo conozco sinceramente pero es un plan web ya se nota que es un plan web no puedo cargar el último de nadie de por sí no puedo cargar el último de melio las cosas que me ayudarán muchísimo y no puedo también cargar la última de contra bueno si puedo cargarla pero es inútil de por si no tiene carga la última de contra y bueno intentaré hacer algo con esto es sinceramente interés intentar hacer algo con esto a ver de por si el contra ya está muerto ya porque tiene dos efectos de oscuridad y buenos consola atacar dos veces de por si ya estaros a lo va a matar así que bueno veremos a qué pasa vale me ataca otra vez con vale perfecto vale cantita no mames cantita gonte no mamá no puedo quitar la última hora no mames de verdad postulita de chandler a la mierda le tocó las maravillosas cartas del destino de por sí le tocaron muy buenas cartas de libre y ahora tiramos esto y movemos cartita de melio de por sí es que no podemos hacer nada y no podemos hacer nada si atacamos el estar el el chandler no va a hacer muchísimo daño así que hay que tener un poco de cuidado igualmente es lo que es igualmente ya creo que soy muerto de por si es lo que todo mi equipo ya está muerto a menos que no haga nada si no hace nada ya la hice ya si no hace nada ya la hice vale va a atacar más yo sea melio de por si va a atacar más yo sea melio das va a tiempo del efecto de oscuridad bueno el efecto de invasión y mamá también con chantes fácilmente vale cantita melio das perfecto estoy aguantando pero el efecto de invasión va a matarme la mano me mató con estos igualmente se la subo por completo igualmente me mató con esta rosa y ni siquiera tiró la última de chandler ni siquiera tiró la última de chandler ya era un web este es este es un web de por si el que haré contra un web de por si que haré contra un buen nada en la literalmente él lo tiene 66 a ver quiero ver no tengo 66 no lo tiene una de 6 igualmente está muy op igualmente tiene muchísimo cc hace que la gente esto ha sido el vídeo y probando a lilia con el equipo de melio das sinceramente en una promesa equipos no pueden este equipo bajé muchísimo sinceramente de vida de vida probada esta hueva sinceramente así que nada si les gustó el vídeo de un like y suscríbanse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos